Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre el mar. Luz del alma, luz divina, faro, antorcha, estrella, sol. Un hombre a tierras camina, lleva a la espalda un farol. Dices que nada se crea, no te importe, con el barrio de la tierra haz una copa para que vea a tu hermano.